¿Cómo se hacen los cohetes? Los cohetes son piezas de una gran ingeniería que han logrado colocar el hombre en la luna y llevar satélites al espacio. Hacerlos no es un asunto sencillo, requiere de muchos cálculos, pruebas y dinero. Por eso, una de las cosas más interesantes de estos es contestar la pregunta. ¿Cómo se hacen los cohetes? Si bien es una respuesta que podría llegar muy, pero muy compleja, aquí vamos a tratar de simplificarlo lo más posible de modo que tengas una visión general, pero bastante clara. Primero necesitamos entender que a diferencia del motor de reacción de los aviones, el cohete está diseñado para funcionar en el espacio. Esto quiere decir que no tiene tomas de aire y traen sus propios oxidantes, al igual que sustancias que cumplen el papel del oxígeno, al quemar el combustible. El combustible y el oxidante del cohete pueden ser sólidos o líquidos. Los cohetes grandes con destino al espacio hoy en día tienen al menos dos etapas y las secciones van ampliadas en un armazón cilíndrico compartido. Cada etapa tiene sus propios motores y pueden haber un número diferente de estos. La primera etapa del cohete Falcon 9 de SpaceX tiene nueve motores, mientras que la primera etapa del cohete Antares, de North Roman, tiene dos. La primera etapa de un cohete saca al cohete de la atmósfera inferior. A veces con la ayuda de refuerzos laterales adicionales, dando que la primera etapa debe levantar el cohete entero, la carga o carga útil y todo el combustible no utilizado. Es la sección más grande y potente. Por eso, para algunos cohetes es necesario una combinación de ingeniería y química. Los principales componentes para construir un cohete son el motor, el combustible, el sistema de carga y la estructura del cohete en sí. El motor es el componente principal del cohete y se compone de un tubo de combustión y una boquilla en la parte inferior del motor. El combustible de la mayoría de los cohetes es un oxidante combinado con un compuesto combustible como el hidrógeno o el metano. La carga y la estructura del cohete se construyen para soportar la presión generada por los gases emitidos por el motor. Una vez ensamblado, el cohete se coloca verticalmente en la plataforma de lanzamiento antes de que pueda ser encendido. Dime qué te ha parecido la fabricación de los cohetes. Espero que te haya servido esta información. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!